Bueno, al pedido de aumento tarifario que solicitó la empresa de sal, la Comisión Reguladora realizó un estudio exhaustivo de tarifario y determinó que el aumento es de un 15% a partir del 1 de agosto. A modo de ejemplo, para que quede un poco más claro, un usuario que consumió una cierta cantidad de kilowatt de energía y pagó mil pesos en la factura de julio, la factura que es de agosto, que vence los primeros días de septiembre, va a pagar mil ciento cincuenta pesos siempre y cuando haya consumido la misma cantidad de energía. O sea que estamos hablando de un 15% de aumento. Cuando le comunicamos a los directivos de la empresa la decisión tomada, lo mismo la aceptaron. Seguramente pensando en la difícil situación que están transcurriendo la familia puntana debido a la grave situación económica del país. Esto podremos considerarlo que es un esfuerzo compartido. Cualquier usuario que tenga dudas con su facturación o con cualquier problema que tenga con la empresa de sal, tiene que dirigirse a la Comisión Reguladora de Energía, Cito, en calle Ayacucho, 945, quinto piso.